Música Historias de Casares, 100 años La historia de un lugar está en todas partes. En cada esquina, en cada edificio, en cada plaza hay un pedacito de esa historia que un día tuvo su presente y que hoy se dispersa entre las calles, suelta, desprendida. Música Si no la pensamos o guardamos en algún rincón, casi que la estamos dejando ir. Hola, ¿qué tal? Esperaba tu visita. Bueno, aquí estoy. Llegamos a tu lugar, a conocerlo. Sí, hemos llegado. Habrá mucho de este lugar. Pero hay, en algunas personas inquietas, esa necesidad de juntar esas instancias del pasado y reunirlas para que adquieran su alma y plasmen su significado. Y al fin, hilada suceso tras suceso, puedan contarnos algo sustancial de hoy. ¿Vos dirigís todo esto? Yo lo fundé, lo fundé hace 44 años, pidiendo libros casa por casa, con alumnos del Colegio Nacional. Ese fue el origen de todo esto. Claro que esta idea de traer el pasado y tejerlo en un presente, tiene nombre y apellido. Susana Seewald es la cultura hecha carne y voz. Y este es hace 40 años su ámbito y el lugar donde el patrimonio se hace íntimo, cálido y tan necesario. Una vez que te adentrás en la historia de un pueblo y vivencias lo que han sido las ansias, el empuje de mucha gente para lograr que esta población realmente sea lo que hoy nosotros nos enorgullecemos de mostrar, realmente te empieza a apasionar todo. Susana, ¿qué significa para vos la historia de un lugar? Bueno, la historia para mí es... Yo no era de aquí, yo vine de Buenos Aires aquí como profesora e inmediatamente me interesó conocer cuáles eran los orígenes de este pueblo porque es una manera de conocer su identidad. ¿Qué es lo que más te apasionaba a vos de la historia de este lugar? A mí me ha ido apasionando muchas cosas. Me apasionó todo el tema de conquista del genocidio que se hizo con el aborigen. Después me interesó muchísimo la historia del señor Maya. Me pareció realmente que había sido un acto de visión increíble la que había tenido, más allá de ser un hombre analfabeto, de pocos conocimientos, sin una cultura, pero sí con una gran visión de lo que se podía hacer en la población que acababa de ser despojada al aborigen. En el archivo histórico, la sensación de volver el tiempo atrás es real. La historia se congrega en estas paredes, se protege y se agiganta como un legado indispensable para comprender nuestra identidad, de dónde venimos y quiénes somos. ¿Cómo es un día de trabajo tuyo? Bueno, los días míos de trabajo comienzan muy temprano en mi casa, depende de la época. Ahora no, me estoy levantando más tarde porque estoy cansada, pero depende de la época. Solo levantarme cinco y media, seis de la mañana a escribir tranquila. Estoy tratando de escribir la historia en general del pueblo. Ya la tengo casi terminada. Posteriormente hago las compras de mi casa, como buena esposa, cuido a mi marido, lo atiendo, le hago su comidita y a la tarde trabajo en el archivo. Esa es en general mi tarea. Por ahí me tengo que movilizar a algún lugar, para alguna donación o algo que me ofrecen. Y bueno, hago un poco de relación social. Centro Cultural Archivo Histórico. ¿Sí? ¿Quién habla? Ah, Nicolás, ¿cómo te va? No me digas, ¿conseguiste una donación? ¿Qué es? ¿Cámara de fotos y de qué año tenés idea? 1920. Ah, está solo. ¡Ay, qué lindo! Es esta cámara, que era de mi abuelo, es del año más o menos 1920, y creo que fue comprada al fotógrafo Sadovki. ¡Qué bárbaro! ¿Dónde lo encontraste? ¿En el campo? En el campo. Mirá vos, que en aquella época no era tan común que la gente estuviera. ¡Bárbaro! Bueno, te agradezco que... Para el archivo. Te agradezco que te acordaste del archivo, siempre colaborando con todo lo que sea archivo o patrimonio. Bueno, un millón de gracias, Nicolás. Aquí adentro, los muertos no están tan muertos, ni sus palabras olvidadas. Cien años se cuentan en pilones y miles de libros. Se reviven en fotos y atestiguan en archivos que, ordenados por década, marcaron su época. Cada pieza, cada objeto, cada momento reflejado, mantienen viva la memoria y le dan razón de ser a estos tiempos. ¿Vos encontraste aquí, entre tus libros y tus objetos, tu felicidad? Sí, sí, sí. Yo estoy feliz porque hago lo que me gusta. Y pienso que las cosas en las que uno triunfa son las que se hacen con amor. Y esto realmente lo hago con amor. Esta mujer, al atesorar la historia, nos ayuda a componer este mismo y preciso instante. ¡Gracias!